En el nombre de la bienamada, diosa de la belleza, Inomata. Seiyu, retírate. Acepta. Así es. Soy el héroe de la deslumbrante belleza. Soy Dark Snyder. Ha dado la orden de matar a Dark Snyder. Matadlo antes de que sea una amenaza mayor. Liquiradlo a toda costa. ¡Si es que te pasas de serio, Somemo! ¡Ahora ha llegado mi turno! ¿Acaso crees que tienes alguna opción de ser un rival para mí? ¡Te haré pedazos, Dark Snyder! Hasta nunca, Don Juan. Si te confías, te mata. Solamente espero que no surjan otros enemigos. Ha llegado el momento. Ahora tendré que matarte con mis propias manos. ¡Cóllate! ¡Rusey! El mundo será destruido. Hay que detenerlos a toda costa. Es una señal de que la resurrección de Anthraxas se acerca. ¡Es ahora cuando necesitamos tu poder! ¡Dark Snyder! ¡Ayúdanos! ¡Dark Snyder! Por ahí queda el castillo de Judas. Tengo muy mal presentimiento. ¡Kaiser Alser! ¡Kiske Hansen! ¡Gros Silku! ¡Conviértete en cenizas! ¡Sabio del más allá! ¡Abre las puertas del infierno con las siete llaves! ¡Vamos! ¡Abre las puertas del infierno con las siete llaves! ¡Abre las puertas del infierno con las siete llaves!